Entra el humo, báilame El cenicero se llenó otra vez Los ojitos al chino, que lindo se te ve Y si se apaga, tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' movarte Los pantisitos rojos, que cabrones se te veré Terminamos, acabamos y nos vayamos a hacer Y terminamos y acabamos y nos volvemos a hacer Y ella me pide que le dé pa' hasta el amanecer A mí me gusta ese tatuaje que tú escondes No me gusta más cuando grita mi nombre Sexualmente activa, ya me dio la indicativa Al cuarto quiere que la siga, que calme su intriga La mamá en una noche no es de Brandy Ella me sabe rica como Candy Quiere marcar a la línea del panty Por y me la como yo Mamá, qué rica tú sabes Como una miel de jarabe Te respiro y se me pone grave Somos misterio en todos los lugares Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah No me gusta más cuando grita mi nombre Me gusta como una bola Nunca en el Perú sin alas Me gusta en su uso, palabras malas En la guagua no es un momento en su sala Que ella me evita que no nos pare En el mí no hay nadie que me pare Si te excita mi tono la ve Terminemos volvemos y lo hacemos otra vez You just gotta follow me Entre el humo, báilame El cenicero se llenó otra vez Los oídos de chino queriendo se te ven Y si se apaga tenemos pa' prender otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos que cabrones se te ven Terminamos, acabamos y lo volvamos a hacer Ah, ah, ah Terminemos volvamos y lo volvamos a hacer, yeah Ah, ah, ah Y ella me pide que le dé pa' hasta el amanecer, yeah Ah, ah, ah La puta de usted se te cae que te esconde Ah, ah, ah Pero me gusta más cuando grita mi nombre Eh, cabrones, en los controles, DJ Megal Also, yo puedo pedirte que te esconde la técnica Gracias.